Te amé, te di mi amor sin maquillaje, amor que más que amor fue, devoción. A cambio recibí a limpio el traje, que le hiciste a mi amante, corazón. Te amé, dejé que tu mano me quiera, me amaste en las tinieblas, pero el sol me dijo que tu amor era vingido, que porque había escogido el dolor. Márchate, ya no te quiero, márchate, es lo mejor, márchate, ya no te quiero, márchate, yo busco amor. Sin maquillaje, sin falso traje, un amor que me alivie de tu amor. Te amé, dejé que tu mano me quiera, me amaste en las tinieblas, pero el sol me dijo que tu amor era vingido, que porque había escogido este dolor. Márchate, ya no te quiero, márchate, ya no te quiero, márchate, yo busco amor. Sin maquillaje, sin maquillaje, sin falso traje, un amor que me alivie de tu amor. Márchate, ya no te quiero, ya no te quiero, márchate, yo busco amor. Márchate, ya no te quiero, márchate, ya no te quiero, márchate, ya no te quiero, márchate.